Muy buenas, muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este martes tan especial. Presentaremos a un grupo de ponentes expertos. También tendremos la oportunidad de presentar nuestra próxima maestría en el mes de febrero. Es un gusto que sean testigos de este acontecimiento. A continuación les voy a presentar a Israel Moreno, director de la Facultad de Cine. Israel, por favor. No, somos demasiado profesionales. Bienvenidos a la Universidad de la Comunicación. Vamos a, primero, antes de presentar a los invitados, voy a darle paso a la directora de FILC, que hizo posible este evento junto con la Universidad de la Comunicación, Sofía Llorente. Hola, muchas gracias a todos por venir. Qué emoción que esté esto tan lleno para nuestra conferencia inaugural. Entonces, pues les quiero ser muy breve y darles a todos la bienvenida, agradecerles por estar presentes, por haberse inscrito a nuestro programa de formación y pues dar oferta oficialmente por inaugurado el programa de formación FLIC 2015. Y pues no me queda más que presentarles y dejarlos con Guillermo Arreaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a Adriana Jiménez García. Ella es narradora y crítica literaria. Ha sido asesora literaria y directora de talleres de escritura desde 1990. Ha sido coordinadora editorial del Festival Centro Histórico de la Ciudad de México. Jefa de Información de la Dirección General de Prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Agencia de Fotografía Periodística Cuarto Oscuro. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Licenciatura de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coordinadora también de la Maestría en Escritura Cinematográfica de la Universidad de la Comunicación. Entre sus obras se encuentra La Visitación, publicada por la editorial Fósforo en 2013, es colaboradora de la revista Letras Libres y del suplimento Laberinto del periódico Milenio. Un aplauso para Adriana Jiménez. Paula Markovich es escritora y maestra de muchas generaciones de cineastas, tanto en el CCC, en la ISTV en Cuba y ahora en la Universidad de la Comunicación, en donde coordina también la Maestría en Escritura Cinematográfica, donde explora el cine mucho más allá de los formatos establecidos. Algunos de sus trabajos como escritora en el cine son Sin Remitente de Carlos Carrera, Elisa Antes del Fin del Mundo de Juan Antonio de la Riva, Temporada de Patos, Leic Tajo de Fernando Emke y su ópera prima como directora, El Premio. Para mí ha sido un placer conocerla como maestra y también como amiga y colaboradora. Tuve el privilegio de ser el productor de su ópera prima y haber recorrido muchas partes del mundo con ella y con el premio Galardonados en el Festival de Berlín y la película Galardonada con Cuatro Arieles, incluidos en la Mejor Película de 2013. Y aquí una maestra inspiradora y una amiga para todos aquellos que soñamos con plasmar nuestras ideas y nuestros sueños en un papel para un día verlos en el cine, Paula Markovich. Van a dar paso a Guillermo con una breve introducción sobre la maestría en escritura cinematográfica. Bueno, me escuchan hoy atrás porque deseo mucho y si un micrófono va a ser complicado entenderme. ¿Sí me escuchan? Bueno, voy a ser muy breve para dar paso a la suerte. Quiero hacer un patinado más en un aspecto de la maestría que queremos andar aquí próximamente, que es fundamental y que tiene todo que ver con la presencia de Guillermo Arriaga esta mañana aquí. Paula y yo concebimos esta maestría con un énfasis eminentemente literario y artístico. Por eso es que el nombre de la maestría es en escritura cinematográfica. Estamos reivindicando el papel del texto para cine por sus características de arte en sí mismo. Esto es muy importante, hay una fundamentación teórica muy profunda detrás de esto. Y ustedes enseguida escucharán todo lo que implica la práctica de escritura cinematográfica en voz de dos grandes escritores para cine como son Paula y Guillermo Arriaga. Pero solamente quiero decir que hay dos ejemplos que en la historia de la literatura van a quedar como, digamos, la fundamentación de esta idea que hemos venido desarrollando Paula y yo. Tenemos, por ejemplo, al poeta Federico García Lorca, que hacía sus textos, sus libretos para drama, para teatro, con una orientación tan artística, tan literaria, que las acotaciones mismas tienen un peso, un peso poético, un peso totalmente artístico y literario. El otro ejemplo que es fundamental para esto es Bergman. Bergman tenía una manera de escribir, una manera de plantear lo que en ciertos contextos se llama guión, como simplemente escritura, escritura literaria. Esto es lo que nosotros estamos revisando y es lo que encontrarán en esta maestría en escritura cinematográfica. Esto es lo que quiero decir por el momento. Espero que quienes escriban a esta maestría lo vivan como tal. Es una maestría eminentemente práctica, aunque con un fundamento teórico fuerte. También es así que incluso en las materias teóricas se escribe continuamente. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que estoy muy, muy emocionada de estar aquí hoy, rodeada de muchos amigos. Israel, a mi amigo y productor. Adriana, mi amiga y colaboradora con la que venimos trabajando en este proyecto de maestría hace seis años. Seis años venimos trabajando intensamente en este proyecto. Salvador, gran amigo del subrector de la universidad. Y bueno, muy emocionada por presentar aquí a primero mi maestro, luego mi amigo y precursor de este concepto acerca del texto para cine como pieza literaria que es Guillermo Arriaga. Él fue mi maestro y estoy orgullosa de ser su discípula. Entonces, bueno, estoy muy emocionada. Básicamente la maestría que estamos diseñando y que tiene todo que ver con la presencia de Guillermo aquí es reivindicar el texto para cine como lo que es una pieza literaria independiente de su pospo. Los textos teatrales tampoco eran considerados literatura. O sea, Shakespeare escribía y no creía que lo que estuviera haciendo fuera una pieza literaria. Hoy en día el texto para cine que suele recibir el infortunado apodo de Guillermo aquí es también desvalorizado como pieza literaria. Entonces, en esta maestría vamos a enfocar al texto para cine como una pieza literaria. Eso es nuestro principal propósito y devolverle al texto la dignidad artística. Entonces, ese es el enfoque de nuestra maestría. Y bueno, pues estoy muy emocionada y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muy bien. Pues ahora sí damos paso al vicerector de la Universidad, Alejandro Corrales Ayala. Guillermo Arriaga, Ciudad de México, 13 de marzo de 1958. Es un escritor, productor y director cinematográfico. Estudió ciencias de la comunicación y obtuvo una maestría en historia en la Universidad Iberoamericana. Su primera novela, Escuadrón Guillotina, la publicó en 1991 y tres años más tarde, Un dulce olor a muerte, novela que sería llevada al cine en 1999 por Gabriel Retes. La tercera novela, El búfalo de la noche, aparece en 1999, ya con guión del mismo Arriaga, Jorge Hernández Saldana, rueda en 2007 la película homónima. Junto con Alejandro González Iñárritu, Arriaga planeó Amores Perros en el año 2000. Esta película echa un enérgico vistazo a la parte oscura de la vida mexicana y gana una nominación al Oscar, un premio BAFTA, así como también el premio de los jóvenes críticos en el Festival de Cannes del mismo año. Después es invitado por la productora Universal para realizar la película 21 gramos, protagonizada por Benicio del Toro, Noami Watts y Shin Penn. Tanto Arriaga como Iñárritu colaboran en una tercera película, Babel, para conformar con las dos películas anteriores, una trilogía basada en temas relacionados con la muerte. En 2005, Tommy Lee Jones estrena Los tres entierros de Melquiades Estrada, película con guión de Arriaga que obtuvo en Cannes los premios de Mejor Actor y Mejor Guión. El 10 de octubre de 2008, en la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, presentó a su ópera prima como director de Burning Plain. Es un honor para nosotros tener a Guillermo Arriaga, sin duda ha sido quien ha inspirado a muchas generaciones de cineastas y de jóvenes que quieren estudiar cine. Creo que México cambió su forma de ver y de hacer cine después de Amores Perros y sin lugar a dudas eso se lo debemos a Guillermo. Guillermo, bienvenido a la Universidad de la Comunicación. Gracias. 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 Y ahora que Paula y Adrián están hablando de la palabra guión, no nos gusta la palabra guión porque es muy despectiva, significa que nosotros solamente hacemos guías para que un director haga la obra, ni madres. En mi época se decía que había una actriz tan pendeja, tan pendeja que se acostaba con el escritor. Ya no. No lo digo por mi caso, lo digo por mis colegas. Entonces, tenemos que reivindicar, como dice Paula y Adriana, la figura del texto cinematográfico. En algún momento se llamaba libro cinematográfico, si ustedes ven las películas de los años 40, 50, decía libro cinematográfico. ¿En qué momento pasamos de ser autores a ser escribanos? ¿En qué momento pasamos de ser solamente trabajar a las órdenes de? Y es característico en el cine mundial que un escritor escribe una obra, el director da unas notas y dice, soy coescritor. No, eso no puede ser ni permitido, no es ni justo, ni es lo indicado. Cierto, hay gente que trabaja en este medio que propone que está al servicio de un productor, de una estrella de cine, de un director, y ellos se contratan para llevar a cabo las ideas en papel de esta gente. Pero hay también quien escribe obras originales. ¿Por qué se le quita la palabra autor a quien escribe una obra original? ¿Por qué pasa a ser la película de el director y no de todos? Yo, por ejemplo, ahora como director me niego a tener el crédito de una película de. Y luego están los mamones que hacen un cortometraje de dos minutos en la universidad y ponen, un cortometraje de. ¿Qué necesidad tenemos de estar? Alguna vez con Carlos Reigadas estuvimos en Biarritz hablando en un foro como este, decía que realmente el director es como Miguel Ángel. O sea, el cuadro es de Miguel Ángel, hay mucha gente que ayuda a pintar, pero el cuadro es de Miguel Ángel. Y le digo, ¿y qué tal si a Miguel Ángel le dijeron, mira, tienes que pintar un dios que está aquí así, con un dedo así, que toca a un hombre y tal y tal? ¿Es nada más de Miguel Ángel? Y yo, no, pues no, nada de verdad. Entonces, hay que entender como productores, como directores, incluso como actores, cuál es el valor y el papel de alguien que escribe. Y entender que esta escritura no es solamente un trabajo menor. Es más, hay todavía quien me pregunta si escribir cine es escribir los diálogos. No, de verdad, antes había, en algunos casos los directores creaban las estructuras y el escritor era simplemente el que escribía los diálogos, tenía un crédito de dialoguista. Ahora no, ahora nosotros nos hacemos cargo de la estructura, de los silencios, de las pausas, de los cortes, del punto de vista, del manejo incluso de la iluminación. Si ustedes vuelven a ver 21 gramos, 21 gramos está manejada la iluminación, de tal manera que en la confusión de la estructura que hice, que es una estructura completamente revuelta, la mejor forma de que no se perdiera el espectador manejándolo con luz. La primera parte de 21 gramos sucede en un 80% durante el día. La segunda parte de noche y la tercera parte de luz ambigua, que es una metáfora de lo que le está sucediendo a los protagonistas. Viven una época de luz, luego entran en una profunda oscuridad y luego no sabemos si van para la luz o van para la oscuridad. Y esas son decisiones que también se hacen desde la escritura. Entonces, yo aplaudo y abrazo esta idea que tienen ustedes de recuperar el texto cinematográfico como una obra literaria. Es más, de hecho, el otro día un crítico me dijo, ¿y cuándo regresas a la literatura? Y le dije, es que nunca me fui. ¿Por qué a un dramaturgo sí le pueden dar el premio Nobel de literatura y a un escritor de cine no? Dicen que los… alguna vez me dijo alguien, me dijo, es que los escritores de cine están muy manoseados, así como Chava que va en la estación Pino Suárez. No es cierto, eso depende. Y en este negocio hay algo muy importante, es que como te vendas te compran. ¿Ustedes pondrían a Sean Penn a hacer una comedia romántica? ¿No? ¿Por qué? Porque él se vende como un determinado tipo de actor. Entonces, si ustedes se venden como autores de cine, si ustedes se venden como alguien que respeta el trabajo de la escritura cinematográfica, van a ser comprados distintos al de… A ver, dime cuál es tu idea, yo le escribo. Ah, sí, muy bien, ¿dónde meto esto? ¿Y cómo quieres que sea el diálogo? Son dos formas distintas de venderse, son dos formas distintas de construir. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, de hecho, en estos tiempos los que queremos vivir de esto, a veces no queda de otra más que ponerse al servicio de. Y algo que realmente no soportamos los que escribimos cine o literatura, es que llega una mujer o un hombre a decirnos que la historia de su vida es increíble, debíamos de contarla. ¿Son de una arrogancia? No, 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 mi vida es una película. ¡Ay, no mames! Lo único que te ha pasado es que te divorciaste y tu marido se fue con una mujer de 25 años más chica que tú, eso te parece el culmen de lo original, ¿no? A mi hija Mariana que orgullosamente está aquí, sentada, escuchándome, la acaban de… estuvo a Venecia con su primer cortometraje, déjenme decirles. Ya le escriben para decirle, mi historia es buenísima, tienes que hacerla. ¿Por qué esa arrogancia de creer que…? Entonces, la mejor respuesta que pueden tener, pues escríbela tú. Si es tan importante, ¿por qué no la escribes tú? Yo creo que hay dos grandes fuentes de dónde viene la inspiración para escribir. Una es la vida misma, aprovechar las experiencias que uno ha tenido, o derivarlo de otras obras. Por ejemplo, alguien que escribía de sus experiencias era Hemingway, y Hemingway trataba de recopilar el mayor número de experiencias para plasmarlas en papel. Pero no solamente Hemingway, también las Bronte, las hermanas Bronte. Ellas platicaban de lo aburrido que era ser una mujer en la época victoriana, y que su única posibilidad de salir era tener un marido rico. O pueden ser derivado de otras fuentes. Borges, por ejemplo, pues no tuvo mucha experiencia vital, que digamos, entonces, la mayor parte de su obra es una derivación de otros libros. Tarantino, Tarantino, casi toda su obra deriva de otras películas. Lo que está haciendo Tarantino, y lo divertido de ver una película de Tarantino, es ver cuántos homenajes está haciendo en cada escena y a qué películas. No sé si ustedes han podido coincidir con Quentin en Morelia. Ustedes saben que le encanta venir a México al Festival de Morelia. Es insultante su conocimiento del cine. Entonces, no se preocupen, porque yo sé que muchos profesores de escritura dicen a sus alumnos, si no tienes vida, no tienes nada que contar. Es mentira. De hecho, es difícil que alguno tenga, que tenga una vida. Casi siempre vivimos ahora muy protegidos, con la inseguridad de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Los jóvenes están cada vez más encerrados y más vinculados a pantallas. La pantalla del celular, la pantalla de la computadora. Por eso, yo en lo personal siento que hay este boom de los tatuajes. ¿Por qué se tatúa la gente joven? Porque no ha tenido experiencias que los marquen. Entonces, se ponen un tatuaje para que sea una cicatriz que no tienen. Y por eso, uno va a algunas tiendas de ropa y se da cuenta que los zapatos ya parece que están usados, los pantalones están rotos, las camisas están pintadas. ¿Por qué? ¿Por qué compramos ropa que parece usada? Es más, gap se anuncia. Ropa que parece que ya viviste en ella. O sea, ya viene jodida desde que la compramos. ¿Por qué hacemos eso? Porque no tenemos experiencias vitales. ¿Está mal? No, no está mal. Es la realidad que nos toca vivir. Una de las grandes obras maestras del cine mexicano la escribió a Paula Markovich, Temporada de Patos. No sé si han visto Temporada de Patos. Es un película no, 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 no. La historia, si no la han visto, es muy sencilla. Dos chavos, son dos, ¿verdad? Dos chavos se juntan. Es que ya mi memoria. Dos chavos se juntan a jugar el jueguito este de matar patos. ¿Se acuerdan? Y se les va la luz. Y entonces ya no tienen que hacer más que interactuar. Y se van descubriendo varias cosas. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer shakesperianos. O tenemos que hacer tragedias griegas. O como las Bronte que platicaba. Como Jane Eyre, esta gran novela. Cosas sutiles que les pasan. Ahora que he sido jurado en varios festivales de cine, me doy cuenta, de aquí les voy a platicar la mala leche de algunos periodistas, de que el cine contemporáneo está retratando la aburrición del hombre. La gente se aburre. Está muy aburrida. Y hay obras maestras de la aburrición. Temporada de Patos es una. Lost in Translation es otra. Gente que va a un... Si han visto Lost in Translation, es un tipo y una tipa que están metidos en un hotel completamente aburridos. Luego de decir cuál es la mala leche de la prensa, dije que el cine contemporáneo retrataba la aburrición del hombre moderno y de la mujer. Y pusieron... Guillermo Arriaga dice que el cine latinoamericano es aburrido. Qué mala leche, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con lo que... Y era un foro como este. Ni siquiera una entrevista ni nada. Un foro como este. Y eso dije y... Ah, no. Entonces todos mis amigos, chilenos, argentinos, mexicanos, brasileños, me dijeron, chinga tu madre. Luego, por cierto, les cuento mis películas porno. También hemos hecho películas porno, ¿verdad? Claro. ¿Sí? ¿No han visto Amores de Aperrito? ¿O 69 gramos? ¿O quizás la autobiográfica 21 pulgadas? Hicimos los tres, te entierro. El te bufo en la noche. Y esa enorme coproducción entre China y Bélgica que se llama Babel, belga para todos. Pero bueno, conste que dijeron que vinieron de Amores Perros. ¿A poco después de ver Amores Perros creen que van a encontrarse aquí a un elegante percusor del buen uso del idioma? Ah, es un pinche nacote. Si soy de la delegación Ixtapalapa, aunque no lo crean. Cuando me dijeron que Amores Perros parecía una gran investigación, le dije, ni madre, es decir, es la historia de mi perro. Y mi colonia. Si alguien aquí es de la unidad modelo, ya saben, Yanexa Sinatel, unidad modelo, es de Churubusco, Granjas, puro finura, mijos, pura finura. Pero bueno, se supone que Paula y yo íbamos a tener una conversación con Adriana. Bueno, pues tengámosla. Oye, bueno, pues yo quería preguntarte algo que siempre te quise preguntar. Entonces, esta es una ocasión con muchos testigos. Ok. Si es cierto lo de 21 pulgadas, ¿sabes? Sí, sí, es cierto. Después no te queje la pregunta, Bob. Yo te quería preguntar, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empecé qué? A escribir. ¿Cómo surgió tu vocación literaria? Bueno. Perdón. ¿Y cómo empezaste a escribir cine? Ok. La vocación literaria empezó por las mujeres. Yo no sé por qué a los tres años tenía yo una obsesión con las mujeres. Los tres. A los seis ya era una cosa insoportable. Y a los ocho me fascinaban las mujeres. Pero me daban pavor. Yo, y aparte más que ya estaban en el club de Toby, yo queriendo todo con ellas. Entonces, empecé a escribirles cartas. Y me di cuenta que a través de expresar las ideas escritas, me era más fácil comunicarme con ellas. Y aparte tengo déficit de atención. Y a la gente que tenemos déficit de atención nos cuesta mucho trabajo tener nuestras ideas claras. Y escribiéndolas, de alguna manera empecé a organizar el mundo que me parecía tan desordenado. Entonces, desde los ocho, nueve, diez años escribía cartas larguísimas. Pobres chavas que tenían que aventarse, soplarse el rollo. Y luego empecé a escribir, a los catorce años escribí una obra de teatro. Que la que hicimos, la ensayamos durante todo un año, ahí en la prepa. Pero, el día, unos días antes del estreno, los actores me dijeron que o cambiaba el final o no la hacían. Ya saben. Los problemas que tiene uno que sufrir. Dije, ni madres. Pues no la hacemos y no la hicimos. Me negué a cambiar el final. Les cuento la historia brevemente. Es un tipo que está en la cárcel, está enloqueciendo, lo han condenado a muerte. Y tenía catorce años. No vayan a ser duros aquí de qué mamá se escribiste. Y está enloqueciendo porque sabe que lo van a condenar a muerte. Paran frente al pelotón y al final todo es una lección que le quieren dar y le disparan justo arriba de la cabeza. Pero el tipo ya nunca recupera la cordura. Y mis compañeros querían que sí lo mataran. Dije, no, pues si se trata de que esto es una broma. Un poco pesada, pero una broma. Y luego empecé a vivir de escribir. A los 18 años empecé a escribir cuentos para niños en un periódico que se llamaba Mi Periodiquito de Novedades. Y luego empecé a escribir radio. Empecé a escribir cuentos. De ahí escribí novelas. Escribí para televisión, escribí para radio. Y una de mis novelas decidieron comprar los derechos. Y a partir de ahí entré al cine. En un taller en el que tú y yo estuvimos juntos. Ok. Y una pregunta. En tu experiencia, en la dinámica concreta creativa, para ti, ¿es muy diferente escribir para cine que escribir novela o cuento? No, es lo mismo. Es lo mismo, porque lo único que hay que entender entre escribir novela y cine es el punto de vista. Pero yo tengo el mismo rigor en la selección de palabras, el mismo rigor en la construcción de personajes, tanto en literatura novelesca como en literatura y dramaturgia de cine. Y más si tenemos en cuenta que la mejor forma de seducir actores, financieros, directores, fotógrafos, etc., etc., es tener una obra sólida, una obra que seduzca. Yo, por ejemplo, creo que las palabras tienen mucho peso. Y cada palabra debe tener un peso. Es más, podemos hacer un ejercicio de palabras. Necesito un hombre, un hombre que pase al frente. Vente. ¿De dónde eres? De acá. Ok. Pon tu mano así. Di, soy un pendejo. Soy un pendejo. Ok. Ahora di, soy un chingón. Soy un chingón. Soy un chingón. ¿Por qué no lo suelo? ¿Por qué? ¿Ven? Cuando dijo que era un pendejo, dije, pendejo. Soy un chingón y no dejó que lo quitara. Yo no le dije que lo quitara o no lo quitara, simplemente le dije, eres un pendejo, y lo soltó. Le dije, eres un chingón. Y vean, está fuerte. Entonces, la palabra influye emocionalmente. Esta es una demostración. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, muchas gracias, Pablo. Pablo nos demostró lo que es el pendejo. ¿Y cómo? No, en serio. Entonces, cada palabra tiene un peso emocional, y yo sí soy muy obsesivo de qué palabra significa o no. Por eso no me gusta que improvisen los actores. Porque los actores, no sé si ustedes conozcan actores, les valen madres de qué se trata. Ellos leen las cuatro primeras escenas, me gusta, y luego subrayan su parte. Y es lo único que les interesa, su parte. Los entiendo también que… Pero no están leyendo lo que dicen, no se fijan lo que dicen otros personajes que no están en sus escenas. Entonces, cuando empiezan a improvisar no se sabe qué dijo. Entonces, a lo mejor yo me la pasé cuidadosamente pensando en la palabra chingón, para que en una escena tenga un peso, para que ellos digan, chingón, 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 chingón en su improvisación. Ya me echaron a perder la chingonería. Otra cosa que te quería preguntar es, a veces, seguramente tú también eres maestro, yo también he sido maestra, y noto que a veces algún estudiante dice que se siente bloqueado. Y en mi experiencia le empiezo a preguntar cuántas horas se escribe al día y hace cuánto escribe. Y normalmente dice, yo no escribo. Entonces, le digo, no, no eres, no estás bloqueado. Lo que pasa es que todavía no eres escritor. Creo que, estarás de acuerdo conmigo, creo que esta devaluación del texto para cine como pieza literaria genera la fantasía que se puede escribir de un momento al otro. ¿Tú qué pensarías respecto a esta situación? Mira, yo por lo general creo que la palabra talento está sobrevalorada. Es más, yo creo que el talento no existe. De hecho, no creo que aquí ninguno, incluido yo, tenga talento. De hecho, ahorita se los digo. La mayor parte de nosotros no tenemos talento. Carecemos de él. He dado clases durante 34 años, de mis 35, y solo he tenido dos o tres alumnos con talento. Que digas qué talento tienen. ¿Y saben qué? Vale madres. Lo que funciona es el rigor, la disciplina, el trabajo. La mayor parte de los escritores de cine en América Latina creen que lo que les sale en la primera es lo bueno. Luego te dicen tonterías como, es que es más fresco el texto. Hemingway decía, el primer tratamiento de todo es siempre una mierda. El segundo es un poquito menos mierda. Ya como por la sexta, séptima, octava versión, empieza a tener un sentido. Si Hemingway pensaba eso, Faulkner pensaba eso, Dostoyevsky pensaba eso, Kurosawa pensaba eso, ¿por qué vamos a creer que lo primero que nos sale es lo más valioso? Hay casos en los que ha sucedido que así es. No es, no es lo que siempre sucede. Entonces yo creo que, no solamente pasa en cine, pasa también en novela y pasa en cuento y pasa en poesía. Uno lee unas cosas que dices, ¿te cae? ¿De veras? Y no es que esté absolutamente mal, es que no está trabajado. Claro, todos tenemos momentos en los que uno no puede escribir, o no salen las cosas que queremos escribir. Yo creo que eso es natural. Pero hay que sentarse frente a la computadora, el número de horas necesarias, porque eso es escribir también. Aunque estén viendo Facebook, eso es escribir. Si están sentados en un horario y están ahí, detrás de la mente está trabajando el inconsciente para resolver el problema que los tiene bloqueados. O en mi caso, lo que yo hago es, no me voy a levantar, de mi silla, hasta que tenga por lo menos cinco líneas más. Y a veces cinco líneas parecen pocas, pero es, en caso de cuando está bloqueado, es muchísimo trabajo. El método de asociación libre de Freud, Freud era muy malo para hipnotizar, entonces cuando tenía a sus pacientes les decía, cuéntame tu sueño. Me voy a parar porque los de allá no me ven, así ya me ven. Pueblo, ya no vamos a ser racistas, dijo un tipo, ahora todos vamos a ser verde, pero por favor los verde oscuro se pueden hacer para allá. Entonces, hay esta asociación libre, uno puede usar la palabra verde, a qué remite verde, a selva, a qué remite selva, a pasión, y así uno empieza a armar cosas. Y eso puede desbloquear a alguien, la asociación libre puede desbloquear a alguien, pero no lo va a desbloquear si está esperando a que las musas lleguen. Las musas solamente se te sientan en las piernas, si estás sentado tú frente a tu computadora, o frente a tu máquina de escribir, o frente a tu papel y tu pluma. No se sientan en la falda de cualquiera, en el regazo de cualquiera. Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Sí me escuchan? Bueno. En el tema de la relación entre el escritor cinematográfico, el escritor para cine y el director, a veces se dice que si el escritor para cine estuviera en el lugar del director, probablemente entendería la manera en que se vincula con él. Tú que has dirigido, ¿qué nos puedes decir? ¿Has reafirmado tu práctica de la dirección cinematográfica, tus ideas sobre la escritura, ha variado en algo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo lo que creo como director es que el texto tiene un propósito, y tiene un razonamiento, y tiene una estructura, y tiene una mecánica y una lógica. Y antes de hacer cualquier cambio, hay que platicarlo antes, y hay que dialogarlo. Esto también es un trabajo de colaboración, en el cual un director, o un productor, o un fotógrafo, leen un texto y sobre ese texto se comentan, las notas son bienvenidas. Pero las notas son bienvenidas también en la literatura. Por ejemplo, Alessandro Varico se fue a estudiar los textos de Raymond Carver. ¿Conocen a Raymond Carver? Raymond Carver es un escritor americano que es famoso por lo que se llama el minimalismo. Sus obras son absolutamente cortadas, y los finales acaban de una manera muy abrupta, y se hizo muy famoso por eso. Alessandro Varico se fue a investigar los textos de Carver, y resulta que lo que tenía Carver era una palabrería tremenda. Y fue el editor el que cortó todas esas frases y... ¿El editor tiene una autoría sobre ello? No. Lo que tiene que hacer a veces alguien como un productor o como un director es ver dentro del texto cuál es la mejor forma de pulirlo. Pero en los ambos casos son literatura. Los editores gringos son implacables y te quitan cosas, y te proponen y dicen, yo no te publico si no haces esto y esto y estos cambios. Eso no quita un centímetro de autoridad. Entonces, debe haber diálogo. No tiene por qué no haber diálogo, no tiene por qué no haber notas. Lo que es terrible es cuando el director da notas, o el productor da notas y quiere un crédito, lo cual es injusto. Porque entonces el editor de Carver tendría que decir, esto es un cuento escrito por tú, Raymond, y yo, editor. Lo cual no es cierto. Ahora, si ha cambiado mi perspectiva a la hora de escribir, no, no ha cambiado, porque mi obligación como escritor es con la historia. Mi compromiso es con la historia. Yo acabo de dirigir un segmento de una película que produje que se llama Words with Gods, Hablar con Dioses, que es una reflexión sobre distintas reflexiones en cortometrajes de ficción que hicimos en todo el mundo. Emir Kusturika, por ejemplo, hizo Cristiano Ortodoxo, Baman Govadi hizo Musulmán, Miranair hizo Hinduismo, Héctor Babenco hizo Afrobrasileiro, Alex de la Iglesia hizo Catolicismo, y yo hice Ateísmo. Cuando vean la película, porque necesitamos espectadores, ¿verdad? Verán como escritor los problemas en los que me metí como director. O sea, yo como escritor planteé unas cosas absolutamente difíciles de resolver. Ahora, trabajando solamente como escritor en relación con un director, yo creo que en mi caso, no estoy hablando del caso de todo el mundo, en mi caso yo nunca he trabajado para un director, he trabajado con un director, que son dos palabras distintas, y la forma en que me vinculo con los directores no son de sumisión. O sea, no somos ahí de cocíname y me traes el desayuno. No, espérate compadre, vamos juntos a preparar el desayuno, vamos juntos a sentarnos, como debe ser todo matrimonio. Yo quería tocar un tema que me parece vital en tus reflexiones y que comparto profundamente, que es el tema de la autoría. ¿Qué significa ser autor? Yo creo que esta es una polémica que yo también en mi experiencia creativa ha estado muy presente, como sabes bien. ¿Qué significa ser autor? Normalmente se habla de, se desestima un poco esa palabra como si se tratara de un problema de egos. Yo, como sabes, estoy convencida que lo que está en juego es la identidad, porque lo que uno hace refleja los sueños, las obsesiones de cada persona, y cuando uno se siente despojado de sus obsesiones, se queda sin nada. ¿Cómo es tu experiencia y qué piensas tú de la autoría? Bueno, mi trayectoria habla de lo que pienso porque ha provocado pleitos muy públicos y si todo el mundo lo reduce, ¡ay, pinche ego! No, no es ego. Amores perros habla de mi perro. Tiene el nombre de mis amigos, de mis hermanos, de mi mujer. Tiene que ver con mi historia personal. Son cosas personales, completamente personales que siempre quise contar. Es más, a ti te consta que yo escribí primero una trilogía que era una trilogía de accidentes que empezó con A Cielo Abierto, que trabajamos juntos en un taller mucho antes de Amores Perros, en 1994. Luego escribí Amores Perros y luego estaba escribiendo Tarde Rota. Amores Perros se llamaba Perro Negro, Perro Blanco y 21 Gramos se llamaba Tarde Rota. Yo tenía la intención de dirigirla. Cuando hablé con Alejandro, por ejemplo, de hacerlas, le dije, yo voy a dirigirlas. Él quería que yo escribiera una comedia romántica. Le dije, no, yo no trabajo ni por encargo ni menos comedias románticas. Pero tengo esta historia. Me dijo, dámela. Le dije, te la doy con una condición, que seamos como los hermanos Cohen. Si somos como los hermanos Cohen, que es una película de los dos, entonces la trabajamos juntos y no me la quedo yo. Y el compromiso fue que iba a ser como una película de los Cohen. De tal manera que yo participé en casting, fui al rodaje, fui a la edición, estuve presente todo el tiempo para luego de la hora. No, pues resulta que esta es mi película y tú eres solamente el escritor. Lo cual provocó un rompimiento desde Amores Perros que se fue dando hasta que ya nos divorciamos y él se quedó con los hijos. Es de estas exesposas que lo quieren quedar todo. Reconozco que es un genio, es un tipo, es un gran director. Pero lo que yo creo es que no se puede perder la autoría por identidad. Yo creo que él no se hubiera disminuido como director, se hubiera dicho este es un trabajo en común. Lo creo. Entonces, sí provocó un pleito real. Ahora sí perdemos identidad porque de pronto nos convertimos en simplemente ahí no tenemos nada que decir importante. Es más, pasamos cuatro años de nuestra vida escribiendo algo para que sea el actor que estuvo dos semanas en el rodaje el que hable de cómo son los personajes. Compadre, ¿por qué no le preguntas al que los creó? La palabra autor viene de autoridad. ¿Quién tiene más autoridad sobre el texto? No disminuyo el trabajo del director, pero no quiero que el director disminuya el mío. No disminuyo el trabajo del productor, yo soy productor y soy director también y es muy probable que dirija un texto escrito por alguien. Lo voy a invitar y lo voy a hacer que él hable porque es un mundo. ¿A quién pertenece el mundo? Aparte, además hay una cosa, no sé si seguramente tú me estabas mencionando de un texto que conozco porque aparte me tocó conocer el proceso. Después quiero contar una anécdota. Se las cuento ahora. No, pero en esa época escribías con máquina de escribir y era impresionante porque nos reuníamos todas las semanas y cada semana él traía prácticamente 100 páginas nuevas. Estábamos todos en el taller asombrados de la capacidad literaria era algo impresionante. Bueno, esa era la anécdota. Incluso nos preguntábamos cómo hacía con una máquina de escribir para escribir tan rápido. Bueno, esa es una historia. Pero tú, la obra que desarrollaste en ese taller, tú la mencionas como un antecedente de Amores Perros. tengo la experiencia y creo que quería conversar esto contigo, ¿qué piensas tú sobre que la obra de un autor además es un cuerpo que se atraviesa todas las obras de esa persona? Es decir, cuando tú, si hoy escribes un cuento, seguramente va a tener algo que ver con Amores Perros. Y por eso, quizás, también, es tan perjudicial cuando al autor no se le atribuye la autoría porque no se le roba nada más una historia. De alguna manera se desteje toda la trama de su construcción porque un autor no es nada más una obra sino que las obras están vinculadas unas con otras. Y creo, no sé qué piensas tú, que eso es una de las cosas más dolorosas de la apropiación y la, ¿cómo se llama? omisión de la autoría del escritor. Mira, es chistoso pero muchos críticos que defienden la posición del director como autor único de una película se alegraron de que Alejandro y yo nos hubiéramos separado porque por fin se libraba del mundo de Arriaga. ¿No qué? Pues entonces, es como paradójico. Lo que yo creo ya para finalizar esta discusión porque si no nos vamos a estar todo el tiempo hablando aquí de quién es el autor o no es el autor. El más guapo es siempre el autor. Es obvio quién es el autor. No, no es cierto. Yo creo que es un trabajo de colaboración. Una película se hace por muchas personas. Yo creo que hay que respetar también el trabajo del asistente de dirección, del asistente de fotografía, del agente de catering. Esto sí se los puedo decir yo como director. Mi trabajo como director cuando yo hice Burning Plane le pedí fotos a todo aquel que participaba en el rodaje incluidos abogados y contadores y todas las mañanas me paraba una hora antes a prenderme los nombres de todos. De tal manera que no era tú el de rojo a cada mesero le llamé por su nombre a los contadores les decía cómo están a todos les agradecía al final del rodaje a todos les agradecía que hubieran dado su mejor esfuerzo por la película en ese momento cuando estoy diciendo a todos son a todos todavía me iba yo a la oficina a platicarles a la gente de la oficina lo que había pasado en el rodaje porque me parece injusto que toda esta gente que coordina producción y está de contador no tengan idea de qué está pasando allá afuera y me decían con mucha tristeza para mí las veces que he dirigido que soy el primer director que les habla en 25, 30 años de trabajo me parece increíble entonces yo sí creo que es un trabajo de colaboración y por lo menos yo trato de ser incluyente decir a la gente tu trabajo me parece tan importante como el mío porque sin tu trabajo el mío no para dónde va que a veces los fotógrafos nos salvan el pellejo como directores es increíble lo que un fotógrafo puede hacer por uno y la parte interesante de ser escritor y ser director es que cuando eres escritor no tienes a nadie con quien voltear estás prácticamente solo cuando estás dirigiendo puedes decir antes de que cometa una pendejada me das tu ¿qué opinas? y siempre va a haber alguien que te diga oye mejor pon la cámara acá o hay que cambiar esto o mira está mal aquello siempre hay alguien que te va a ayudar y es lo que yo creo que debe ser el cine entonces yo sí creo una posición incluyente del cine y por eso me opongo al crédito de una película de un cortometraje de nadie va a decir es más la gente va a decir tu película no se preocupen dejen de poner ese crédito de vanidad la gente sabe pero no poniéndolo le hacen sentir a los demás de su equipo que son parte de su película y aparte si ustedes dicen nuestra película ¿cómo ves nuestra película? con cualquiera de su equipo va a ser más interesante que digan en mi película yo creo no en nuestra película es nuestra película es de todos yo quiero una última pregunta por mi parte ahora que mencionas ahora que mencionas The Burning Plane ya se ha hablado de la analogía que fácilmente se puede establecer con el llano en llamas de Rulfo quisiera que nos hablaras de esto porque es precisamente creo parte de esta reivindicación del escritor como tal como escritor bueno fue una casualidad Burning Plane es el título del llano en llamas en inglés yo no tenía idea pero este homenaje involuntario a mi gran maestro Juan Rulfo o sea la más ligera comparación con Rulfo puede enrojecer a cualquiera y por supuesto a mí pues es lo único que puedo decir hablaría de la interlocución entre artes creo que es algo que es no fue en este caso pero entre artes y en la vida yo alguna vez fui jurado en Venecia con Tarantino que me cayó de poca madre por cierto es un tipo muy les voy a contar una anécdota de Tarantino para que vean la calidad humana que tiene después de Morelia se vino una semana a mi casa estaba escribiendo Yango y no salíamos más que en las noches nadie sabía dónde estaba Tarantino eran muy chistosos los periodistas haciendo guardia en los hoteles pero realmente estaba en mi casa y un día estábamos cenando y estaba platicando una historia muy animado y llegó una chava a interrumpirlo a decirle que si le podía dar un autógrafo y tomarse una foto el hijo de Tarantino estoy contando una historia cuando termine y la chava se fue muy sacada de onda y ya no volvió pasaron las cosas y en la noche como a las 3 de la mañana me tocó a Tarantino ¿qué pasó? oye no puedo dormir creo que fui muy grosero con esta niña ¿tú tienes forma de que investiguemos su nombre? ¿y le llamemos para que le dé el autógrafo? le dije no te preocupes hombre yo creo que va a entender no es que le dije muy grosero que se fuera es de ese tipo de persona la verdad y no lo parece pero yo le decía a Quentin que yo no había visto sus películas cuando yo escribía Amores Perros porque mucha gente decía que yo había usado las estructuras de Tarantino es más el cabrón de Quentin me decía Mexican Tarantino y yo le decía que Perros de Reserva es la versión pirata de Amores Perros lo que mi estructura viene de Amores Perros está basada en un accidente que tuve de carretera yo iba dormido ahí en ¿cómo se llama? en la Huasteca Potosina en las montañas de la Huasteca Potosina íbamos siete en un carro yo venía acostado completamente sin cinturón atrás porque había manejado toda la noche yo siempre uso cinturón porque estaba muy cansado abajo de mí venía uno atrás venían tres niños y dos adultos adelante y el que venía manejando se puso a picarle las costillas al que iba acostado para que manejara pero al picarle las costillas no se dio cuenta que la carretera se acababa quiso dar un volontazo y nos caímos a un precipicio yo desperté en la caída pegué contra una piedra ahora se explica lo que me pasó vean la cicatriz perdí durante mucho tiempo perdí el sentido del tiempo fui apnésico entonces me obsesionó con lo que pasó antes del accidente durante el accidente y después del accidente adivinen cuál es la estructura de Amores Perros y a la vez es la estructura de uno de mis libros favoritos de todos los tiempos El sonido y la furia de William Faulkner esa estructura de qué pasa antes qué pasa durante y qué pasa después es algo que está en Amores Perros los críticos son muy flojos y lo primero que dicen ah tiene la influencia de Tarantino me hubiera gustado tener porque respeto mucho a Quentin pero no está la influencia de Tarantino es un hecho real combinado con el deseo de tratar de hacer una estructura completamente novelesca que intenté después en 21 gramos 21 gramos de hecho fue antes una novela fallida no me salía la novela y no me salía la novela hasta que dije esto puede ser una película de hecho la novela que acabo de escribir ahora y que acabo de terminar en la cual me llevé casi cinco años de mi vida haciéndola trató de ser primero una película y no se pudo terminó en novela entonces si hay una hay siempre un vasos comunicantes entre una cosa y otra quiero hacer una pregunta ¿cómo influye en tu trabajo si es que influye de alguna manera la situación general social los problemas que hay el mundo en el que estamos las preocupaciones de la realidad digamos extraliteraria yo creo que es obvio que las circunstancias van a permear el trabajo que eres es obvio que la cultura a la que perteneces va a permear tu trabajo de hecho yo creo que todo este auge del cine mexicano tiene que ver con la cultura mexicana o sea si se transmina pero eso no significa que la hagamos abiertamente esta influencia yo creo que como dice Ernesto Sábato las obsesiones lo eligen a uno no uno elige las obsesiones García Márquez tenía este afán político era un hombre de izquierda pero García Márquez descubrió que no podía estar siendo proselitismo de izquierda desde la literatura cuando escribe Cien años de soledad él está un poco angustiado porque no está haciendo la obra realista poderosa que están exigiendo la gente de izquierda está haciendo una historia fantasiosa de lo que él vivió de niño pero es que no es una elección hay algo muy importante que aprender en el arte y que sería bueno que lo aprendieran ustedes es en el arte no hay ni progreso ni voluntad ¿a qué me refiero a que no hay progreso ni voluntad? la última obra de García Márquez no es mejor que Cien años de soledad ¿o sí? o el último libro publicado en el mundo es mejor que El Quijote o que El Sonido de la Furia o que El Llano en Llamas no no hay progreso y no hay voluntad si hay voluntad de hacer bien las cosas pero me refiero que no hay voluntad en el sentido que no hay control uno no puede decir ahorita regreso voy a escribir una obra maestra y vuelvo no puede ni siquiera decir voy a escribir un bestseller o un blockbuster voy a hacer una película que en taquilla va a estar cabrón para empezar le están poniendo un peso a la obra que no tiene yo siempre le he dicho a mis alumnos a los que son jóvenes como la mayoría de ustedes nunca jamás en su vida traten de ser profundos cuando escriban nunca ustedes cuenten la historia si ustedes son profundos la historia va a ser profunda per se si ustedes son superficiales va a ser superficial y no crean que por leer a muchos filósofos y demás se van a hacer más profunda la obra eso no está en nuestras manos entonces no traten de ser profundos porque entonces acaba uno como pretencioso hay que contar la historia y nuestra fidelidad y nuestra lealtad es con la historia ok y bueno no sé si te parece bien que yo te quería hacer otra pregunta y después que también nos puedan hacer te pueden hacer preguntas faltan los chistes claro tenemos un show de chistes un poco también que nos cuentes que estás planeando que estás escribiendo que estás proyectando escribí una novela ahorita acabo de terminarla como cuando dije acabo de terminarla es que estoy ya en la revisión final de los textos según yo la había terminado hace dos meses y la volví a leer dije no ni madres y yo cuando digo que hago una corrección no es que voy quitando la escribo desde el principio o sea la copio voy copiando y voy cambiando no crean que simplemente voy revisando voy quitando palabritas la reescribo completa que es algo que aquí te maravillaba porque lo hacía en la máquina de escribir ahorita no sé ni cómo le hacía pero sí y aparte era muy obsesivo porque en el momento que vio una errata sacaba la hoja y la volví a escribir completa pero estoy en eso estoy acabo de producir una película que se llama bueno en la que tú estás vinculado en la próxima de Lorenzo Vigas que se llama Desde Allá produjo y coescribí la historia que ganó el León de Oro en Venecia se ha jalado León de Oro es la primera película latinoamericana que gana un León de Oro quiero decir que el mérito realmente es de Lorenzo Vigas el director véanla es un peliculón pero peliculón no porque yo la haya producido insisto es el mérito de Lorenzo y pues voy a escribir algo para cine porque ya quiero volver a dirigir dirigí cosas en el Inter de que hacía la novela porque no quería no quería dirigir un largometraje porque el largometraje me iba a sacar de la novela entonces dirigí una cosa para Televisión Azteca que nos pidieron a varios directores que hiciéramos una celebración de la revolución mexicana y de la independencia se llama El Pozo si la van verán que es casi una comedia romántica no, no es una comedia romántica es un viejito en la revolución que se le cae el nieto en un pozo 20 metros para abajo y no saben cómo sacarlo escribí me contrataron Nikon me contrató para hacer un cortometraje de miedo donde filmamos con una camarita así chiquita tuve la suerte de tener como fotógrafo a Janusz Kaminski que es el fotógrafo ganador del Oscar por Sevin Private Ryan o la lista de Schindler luego dirigí un segmento de Rio Te Amo hice una cosa para Telcel que se llama Desde Abajo todas son es que es muy chistoso ahora las empresas contratan directores para hacer cortometrajes lo único que te piden es una historia de terror o que tenga que ver con una red te dan mucha libertad y mucha creatividad y se gana buen dinero con eso porque es como un comercial pero haces lo que tú quieres perfecto ¿te parece que le demos que demos la voz al público para que te pregunten y consultas dudas comentarios ¿no? ¿sí? público de México ahí está una mano levantada pero levántala bien bien párate carnal para que te vean porque si no ¿me creen que algún momento tuve el pelo como él? pues no la neta lo tenías acá hablabas de el poder de la palabra yo recuerdo por ejemplo que en los 70's en los 80's el cine mexicano todavía no metía mucho las groserías tienes guerra santa estaubada y que digan chingón ya hacía sufrir un poco el oído de alguien y entonces la generación tu generación de películas incluye mucho la grosería como algo significante en la historia yo recuerdo que la primera vez que vi a Amores Perros dije ay mi mamá me va a decir que que barbajanería se estoy viendo porque pues eso era lo que algo que me cambió yo puedo decir que Amores Perros me cambió mi forma de ver el cine y yo quiero ver saber más bien cuál es el poder de la grosería ya que hay un poder de la palabra cuál es el poder de la grosería en el cine mexicano bueno para empezar yo sí crecí en los 70s y los 80s yo creo que tú no habías nacido y sí se decían groserías como que no dile a tus papás que si no hubieron bellas de noche las ficheras compadre todo era albur claro que decían groserías todo el tiempo decían groserías ahora mi mamá cuando vio Amores Perros obviamente también dijo hijo yo no te eduqué así siempre he dicho que yo soy un naco hijo de príncipes y de reyes si ustedes conocen a mi mamá es lo más cercano una reina que puede haber yo soy como un paso intermedio entre mi hija que es una reina y mi madre que es una reina yo no sé de dónde salí pero claro creciendo la delegación de Iztapalapa te das cuenta que las groserías son una forma de expresar una realidad no sé por qué las palabras tienen que tener una connotación represiva por qué tenemos que reprimir ciertas palabras casi todas las palabras las groserías vienen con alusiones al sexo que es un pendejo bello púbico por ejemplo que es un cabrón un tipo que es aquí en México es el que se echa a todas y en Venezuela el que es cornudo todo tiene una connotación sexual y yo creo que está equivocado yo creo que no sé por qué las palabras tienen que tener tal connotación negativa o por qué partes del cuerpo puedo decir una mala palabra la voy a decir pero si digo ay miren me duele el pie a nadie le ofende pero si digo me duele la verga es una ofensa terrible ¿no? yo puedo decir me duele la pata y no hay problema pero tengo que decir me duele mi órgano sexual masculino entonces si hay cierta rebeldía si hay cierto deseo de oponerte a un sistema represivo que nos costó sangre a muchos de nosotros a mí me mataron amigos de 12 13 años en junio de 1971 por la represión tú se leas a la calle y te balaseaban compadre y el rock y todo esto dijo el mundo es un poco más amplio de lo que quieren hacer ver entonces la grosería nos permite ampliar este mundo si yo digo que ese tipo es muy bobo suena lo mismo ese tipo es bien pendejo y hay palabras que su connotación tiene tal fuerza que pueden destruir una relación si un padre le dice a su hija es que eres bien puta ahí se rompe la relación se rompe la relación oye hija eres como medio de cascos ligeros tienes que corregir tu forma de ser es que eres bien puta y todo el mundo te la mete ok eso es lo que pienso no voy a parar yo también buenos días Guillermo quería preguntarte yo trabajo mucho en cine documental y también en formación en educación en la universidad y de hace muchos años viene como una corriente del documental contemporáneo donde parece que el cine ficción y el documental ya no son mundos separados sino como que son lo mismo sin embargo para decir que en la metodología de trabajo siguiera habiendo ciertas distinciones diferencias entonces quería preguntarte o ver si pudiéramos traducir alguno de esos conceptos que diste sobre la escritura trasladada al mundo del documental donde lógicamente uno no puede pretender que lo que uno imagina en un papel después se reproduzca en la realidad fielmente y después cuando tiene que hacer el montaje mucho peor ¿cómo se traducirían o cómo se interpretarían esos conceptos más relacionados a lo que es el cine de autor documental? Ok, yo creo que la diferencia fundamental entre ficción y documental es que el documental está descubriendo permanentemente está descubriendo la realidad y está descubriendo cosas que aunque tú tienes un trabajo de investigación previo siempre te va a descubrir algo y como tú lo dices yo no puedo controlar a quien entrevisto no le puedo dar un guión a quien entrevisto lo puedo orientar lo que sí es comparten la ficción y el documental es las estructuras yo siento que para empezar la ficción se está empezando a liberar por fin de estas estructuras un poco de fórmula que es con lo que se hacen millonarios todos estos que dan clases de escritura cinematográfica no sé si ustedes estén familiarizados con el primer acto el segundo acto primer punto de giro tercer punto de giro etcétera etcétera entonces la ficción ha ido descubriendo nuevas formas de contar que siento que está retroalimentándose también de las que vienen del documental yo hice varios trabajos como documentalista también hice documentales para televisión y me acuerdo que yo era contratado por ser muy rápido para filmar y por filmar me llamaban y me decían ¿qué haces mañana? no pues mañana pues nada ¿por qué? ¿puedes ir a filmar un documental a Guanajuato? pues sí y yo llegaba sin idea de qué se trataba entonces tenía que crear estructuras narrativas muy rápidas por ejemplo estructuras de documental que yo tenía era ¿dónde voy a poner el punto de vista? creo que el punto de vista es lo fundamental entonces esa vez que llegué a Guanajuato por ejemplo a San Felipe Torres Mochas tenía yo que hacer un documental sobre una fiesta sin mucha idea y tenía que decidir narrativamente qué hacer entonces podía o seguir a un tipo por ejemplo que se viste a romano y azota a Cristo y seguirlo desde que desayuna hasta que se acaba la ceremonia todo lo que haga o puedo hacer una como rebanadas de pastel distintos puntos de vista o puedo fijarme en un elemento estético por ejemplo explorar los tatuajes de la Virgen de Guadalupe o puedo hay muchas formas de hacer estructuras y creo que eso viene un poco también de la narrativa y eso puede ayudar mucho a los documentalistas yo creo que leer a Faulkner leer a Rulfo dan ideas de cómo construir un documental hablaba sobre que el arte no progresa y bueno quería preguntarte si tú no crees que hayas tenido una evolución desde que escribiste Amores Perros a los tres anteriores de Melquía de Estrada y bueno esa es una pregunta y la otra es qué consejo le darías a los nuevos estudiantes que quieren ser guionistas bueno a la nueva generación de cineastas que viene gracias bueno este ¿cuál fue la primera pregunta? evolución ah evolución no yo creo que no hay evolución Margarita Duras decía que nada nada absolutamente te prepara para el papel en blanco ni siquiera las obras previas y es terrible el concepto que tenemos algunos de que solamente tienes un galón de tinta y para los que vivimos de escribir y mantenemos una familia con lo que escribimos es una película de terror pensar que si te va a acabar el galón de tinta se le acabó William Faulkner se le acabó a Hemingway se le acabó Rulfo y si se le acabó a nuestros grandes maestros imagínate el terror en el que vive uno ¿cuándo se va a acabar lo que tienes que contar? porque ¿qué tanto mundo interior tienes para seguir aguantando una obra? entonces más que evolución es una supervivencia decir ojalá y me salga bien esta también ojalá y me salga bien nunca sabes cuándo va a ser la gente va a decir se te acabó compadre se te acabó y cuando se te acabó se te acabó entonces no hay evolución hay un trabajo que más o menos tratas de hacer lo más decente posible yo no creo que entre amores perros y los tres entierros haya una evolución son distintas formas de narrar un momento de tu vida porque así como Paula pregunta si lo que sucede en la sociedad te afecta también el tipo que hay muchos tipos que te habitan el tipo que escribió el primer libro tenía pelo tenía el pelo largo es uno ahorita soy otro y esos otros a veces tú mismo te desconoces dices yo escribí esto y eres la misma persona entonces hay muchas personas que te habitan y cuál era la otra pregunta el consejo a nuevos cineastas yo creo que la palabra clave en este negocio es rigor 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 y rigor significa explorar todas las posibilidades creativas de un texto todas y cuestionarlas todas por ejemplo en 21 gramos ¿alguien ha visto 21 gramos? ok el personaje de Benicio del Toro era originalmente un empresario millonario que tenía a su mujer en coma pero le tengo que dar vuelta rigor significa cuestionar todos los personajes cuestionar todos los diálogos entonces yo creo que la palabra clave es rigor y la otra es no hay suerte o más bien si hay suerte pero suerte es tener estar como un tigre agazapado si no estás preparado para brincarle a la suerte entonces te va a ir de largo la oportunidad hay que estar preparados para la oportunidad hay que buscarla y hay que construir la oportunidad hola hablabas escribir leer corregir reescribir en cine cuando se estrena y en novela cuando se publica es la verdad es la verdad es la verdad no hay yo te dije yo ya había terminado la novela porque uno siente que ya terminaste cuando cuentas la historia y la cuentas bien pero siempre hay cosas que corregir incluso yo sí creo que cuando se publica y no es broma es en serio Alfonso Ríos decía que por suerte los libros se publicaban porque por fin dejaba de tener la tiranía de la reescritura Flaubert cada edición de Madame Bovary le cambiaba ya estaba publicado el libro y él seguía cambiándole cosas entonces a veces nunca termina yo creo que cuando terminas de contar la historia es cuando ya está lista para más o menos sentir que está terminada ¿qué tal? hablabas de que la inspiración viene de la vida y derivado de otras obras ¿qué te inspira a ti? esa es una pregunta y la otra ¿qué es lo que buscas cuando vas a producir algo que no es tuyo? bueno primero a mí lo que me inspira ha sido la vida mi vida creo que ha sido lo suficientemente entretenida como para sacar cosas no estoy haciendo autobiografía pero si estoy contando mi vida o casos que le pasaron a gente cercana te voy a dar un ejemplo Babel yo nunca jamás había estado en Japón ni en Marruecos y nunca hay cosas que nunca hago que todos los maestros de escritura de cine dicen que tienes que hacer y que yo nunca hago nunca hago investigación para no decir una mala palabra no ofender a la madre el compañero soy muy flojo como para hacer investigación entonces yo no sé cómo se comportan los pastores de cabra de Marruecos lo que sí sé es cómo se portan los pastores de cabra de Coahuila que conozco perfectamente entonces lo que hice fue describir pastores de Coahuila y decir que hablan árabe estos son como los más hasta ahí llegó mi ¿a qué buscó? lo que produces que no es tuyo que cuenten bien una historia no me importa el género no me importa que cuenten bien una historia es lo que a mí más me interesa como productor como director nada es casi una excitación sexual descubrir nuevo talento no de verdad por ejemplo tú sabes lo que me siento yo de orgulloso de que la primera película de Lorenzo Viga se haya ganado el león de oro o que la actriz que contraté a los 17 años se haya convertido en la máxima estrella del mundo o sea la neta te sientes que ojo tengo carnal te sientes te sientes así te sientes muy bien entonces que esté una historia bien contada y ese es el deseo de todo productor es encontrar a alguien que tenga algo que decir hola yo he visto algunas de tus otras conferencias y en una mencionas una cita de Balzac que dice más o menos que el correr de la sangre provoca destellos aeroluminosos algo así quería saber de dónde viene esa cita de qué libro de Balzac no viene de un libro de Balzac viene de un crítico de un libro que se llama el realismo francés y de ahí viene esa cita la historia es muy bonita es de que todos con el correr de nuestra sangre creamos alfabetos aeroluminosos y que el amor a primera vista es cuando yo me encuentro alguien que tiene mi mismo alfabeto entonces nos podemos leer porque no todos poseemos el mismo alfabeto y por eso viene la el amor a primera vista está lindo ¿no? vamos a vamos a hacer un par de preguntas más para concluir a ver por acá ¿quién se anima? hay varios si las hacen rápido nos echamos más este hablabas de que en el arte no hay voluntad y bueno por otras cosas que comentas te quería preguntar si eres de la idea de que una obra cobra vida propia que si el autor se convierte en una especie de intermediario o como lo verías yo creo que absolutamente somos intermediarios de quien sabe que misterio cuando nos hacen hablar de nuestra propia obra es muy difícil explicarla William Faulkner hay una cita muy linda de una carta que dice yo no sé no tengo idea yo que soy un campesino del sur de Estados Unidos ¿de dónde saco estas historias? ¿quién me las dicta? ¿de dónde? o sea yo no tengo amigos ni escritores todos mis amigos son campesinos ¿de dónde salen? y es muy ¿has leído a Faulkner? ok siguiente pregunta no Faulkner escribe de incestos de asesinatos de linchamientos de de los problemas entre los negros y los blancos etcétera etcétera y John su hermano escribió un libro y decía ¿quién sabe dónde sacó William todas estas historias? bueno si mataban uno que otro negro de vez en cuando pero no la nos llevábamos bien con ellos dices son dos mundos distintos es donde está puesta la mirada ¿no? y la próxima si no me entero que has leído a Faulkner mira tus gónadas por ahí está para ti en tu opinión ¿qué valor tiene el texto cinematográfico que no llega a ser firmado o probablemente no llegue a ser firmado? para empezar uno nunca sabe el el peso y el origen y el resultado de una obra te voy a dar un ejemplo Kurosawa escribió un argumento que nunca hizo y todo el mundo lo daba por muerto hasta que alguien lo encontró en su cajón y se lo dio un productor de Hollywood y él hizo una película que se llama El tren del escape que para mí es una de las obras maestras nunca un texto está muerto nunca Kafka creía que los suyos estaban completamente muertos y iban a ser quemados pidió que los quemaran entonces tú nunca sabes qué va a pasar ahora tampoco nunca sabes qué va a pasar con una película hubo una película que en su época fue muy mala que se llamaba la de las strippers ¿cómo se llamaba? ¿te acuerdas? Showgirl todo mundo decía que era una mierda de película que hizo Paul Verhoeven una mierda se convirtió en una película de culto y ahora es un éxito de ventas mi película Burning Plane por ejemplo salió en un muy mal momento salió en el 2008 cuando quebraron todas las distribuidoras independientes de los Estados Unidos entonces salió con muy poquita publicidad con muy poquito dinero y realmente nadie la vio pero nadie contaba que después Jennifer iba a ser muy famosa y que todas las adolescentes que ven Hunger Games quisieron ver la primera película de Jennifer entonces yo sé que la están viendo porque me llegan regalías de veras una película que todo me decía no hizo dinero y de repente empiezan a llegar cheques y cheques y cheques y cheques y dices ah pues mira entonces nunca sabes cuando una obra está muerta y cuando cobra vida hola Guillermo acá yo te quería preguntar ¿cómo decides si algo lo haces novela o lo haces película? el punto de vista ¿podrías elaborar en eso? claro lo voy a hacer como esos que entrevistan ¿qué opinas? la gente me preguntaba que cómo veía yo el cine mexicano y lo dije sentado ¿cuál era la pregunta? ah el punto de vista el cine siempre empuja hacia una tercera persona es muy difícil hacer primera persona por más que Gaspar Noé Noé perdón ha tratado de ser una primera persona entonces la persona narrativa es para mí fundamental en si hago novela o hago cine dijiste que no crees en la improvisación de los actores tú como director tú le das el lugar a la dramaturgia del actor alguna vez en una película 21 gramos un actor estaba todo el tiempo queriendo cambiar los textos y Sean Penn Sean Penn le dijo a su colega le dijo mira compadre Guillermo no está actuando tú no escribas respeta su trabajo como escritor él va a respetar el tuyo como actor y no hay nada que enoje más a un actor que le digas cómo hacer las cosas ¿eres venezolana? si lo sé pana se te viene el acento pero bueno a un actor quieren ponerlo furioso díganle camina aquí te paras tomas la botella lo abres sonríes haces un guiño y volteas bueno cabrón entonces ¿para qué estoy aquí? igual al escritor ¿por qué? si el escritor no actúa ¿por qué el actor tiene que escribir? pues yo sí respeto mucho la dramaturgia del actor su cuerpo su expresión sus decisiones creativas ¿pero por qué tiene él que hacer mi trabajo? ¿y por qué cree un actor que en cinco minutos va a ser un texto mejor que yo que me pasé cuatro años escribiéndolo yo me acuerdo de yo fui asesor en Sundance porque soy asesor del Sundance Institute he sido asesor en Nueva Zelanda Australia el mundial América Latina etcétera etcétera y alguna vez en el mundial estaba un escritor brasileño y su texto su libro cinematográfico era así entra María al cuarto se topa con Juan y discuten digo ¿y qué es lo que discuten? ¡ay no sé! que improvisen como en Amores Perros le dije cabrón ¿quién dijo que improvisaron en Amores Perros? es que suena tan fresco le dije pues es mi trabajo que parezca fresco ¿no improvisaron? no ah pues yo creía si quieren luego les digo ¿dónde está su tumba? para que lo vayan a poner flores muy bien pues vámonos con la última preguntita buenos días señor Guillermo yo soy de Corea como usted tiene con nombre internacionalmente tiene tanto reputación yo sé por medio de su nombre eres de México ¿cierto? pero según para Asia como yo soy coreana y nosotros sabemos sobre México es el país de Pritacalo o Diego Rivero o pirámide de Teotihuacan ¿sí? esa cosa nosotros conocimos pero de pronto tiene alguna planeación más adelante va a hacer algunas películas ¿podemos conocer más sobre México detrás de su película? hay una hay un dicho de Borges que decía que uno sabe que las mil y una noches es árabe porque no sale un camello yo creo que mi trabajo aunque se haya filmado en otros países habla de México por ejemplo Los Tres Entierros habla del problema de la migración Burning Plane o Fuego habla de las relaciones entre gringos y americanos en la frontera entre mexicanos y gringos en la frontera porque siempre creemos que hay pleito hay historias de amor en la frontera entre ambos lados Babel habla también del problema de la desconfianza que hay en los migrantes entonces yo sí siento que mi trabajo es hablar de México hay el otro día por ejemplo un crítico alemán me decía que un dulce solo era muerte que se supone se lleva a cabo mi novela en un ejido tamaulipeco no manejaba bien el lenguaje mexicano porque no decían chelas y wey o sea en la condeche dije cabrón es que así no hablan en el campo mexicano yo estoy reproduciendo lo que hablan en el campo mexicano no lo que tú crees que oíste cuando estuviste un mes en la condesa eran como palabras negarricontra hiperfresas ya saben de la condesa entonces uno construye la obra con la esperanza que llegue a muchos lugares entre ellos Corea uno nunca sabe hasta dónde va a llegar la obra que tú haces en ese sentido tiene piernas propias la novela o la película bueno vamos a hacer una conclusión comienzas Pau bueno pues muchas gracias Guillermo por esta clase hacía mucho que no tomaba una clase tan buena contigo es mi maestro y estoy muy orgullosa de tus enseñanzas que he seguido al pie de la letra y bueno esperamos que también que nos visites en la maestría a dar alguna charla a conversar y y que entre todos empecemos a abordar al texto para cine como lo que es como una pieza literaria y restituirles la dignidad artística muchas gracias pues agradecer pues solo decir que esta charla demuestra lo que nosotros queremos demostrar también en la maestría tenemos frente a nosotros a un escritor un gran escritor que también hace cine muchas gracias y tú Guillermo bueno yo quiero decir un inspirador que es ver a un hombre tan sencillo y tan importante en la cultura mexicana y bueno pues seguramente eso nos llena de energía para seguir haciendo cosas y parecernos a ti Guillermo te recuerdo que esta es tu casa y espero que nos vuelvas a visitar próximamente pues démosle un aplauso fuerte a Guillermo Arriaga a Paola Markovich y a Adriana Quiménez por habernos acompañado el día de hoy al fin por organizar este evento junto con la Universidad de la Comunicación muchísimas gracias no sé si quieres cerrar con algo Guillermo tengo un chiste de argentinos un argentino le dice a su mujer che hagamos el amor mudos y ella dice ¿cómo es eso? sin voz muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.